Los que tienen que decidir, es una excelente oportunidad, se lo digo de corazón, esto funciona, y qué más que nuestras propias vidas, el éxito que estamos teniendo y todo lo que estamos creciendo y lo que vamos a seguir creciendo, porque ya se lo hemos dicho a don Luis, después del quinto, o volvemos a empezar el uno, o seguimos con el seis, porque esto no puede parar. Definitivamente que hay seis, siete, ocho y más, pásenle ahí a la nubia. Bueno, yo les puedo decir que esta clase, esta educación para mi esposo y yo ha sido una bendición. Esto le agradezco a Dios y a Luis. ¿Qué les puedo decir? Conocer personas como ellos realmente es maravilloso. Yo les recomiendo a ustedes que si realmente se quieren encontrar quiénes realmente son, pongan en práctica estas enseñanzas, porque es lo único que los va a hacer descubrir quiénes realmente son ustedes. Porque eso es lo que me pasó a mí. Y por eso hoy soy una persona diferente. Tienes que conocerte quién eres. Si no te conoces quién eres, reflexiona, hace un examen y di, ¿por qué sigo así? Pero eso tiene que ser de verdad en serio, no solo palabras. Los invito a ser parte de esto. Esto va a hacer que su matrimonio sea mejor, sus vidas personales sean mejor. Cambia tú y el resto cambia. Se los recomiendo. Muy bien. Gracias. Gracias a Luis, de verdad, y a su equipo por darme este espacio. Gracias, Luis. Mil bendiciones. Gracias a usted, porque realmente ustedes son los que se tienen que aplaudir y ustedes son. Nosotros simple y sencillamente tenemos los libros y el modelo de enseñanza, pero los que los leen son ustedes. Nosotros no hacemos el milagro por ustedes. Ustedes son los que hacen su propio milagro. Así es, Luis. Gracias. Gracias, Luis. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por tenerme aquí y por el esfuerzo que hizo mi esposa para traerme. ¡Wow! Entonces, es otra historia. Y pues, gracias al equipo. Un equipo que hemos estado en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Orgulloso de él. Buenas tardes. Mucho gusto de verlos nuevamente a todos. Yo quiero decirles que no solamente el cambio que hemos tenido en esto, les voy a decir que cuando nosotros leemos libros todos los meses, todos los libros traen una enseñanza increíble y yo soy una de las que digo, ¿cuál es el mejor libro? Lleguen.